Se viene ahora si el ultimo Ahora si el ultimo Sin importar lo que pase Venga Vale Ultimo sin importar lo que pase Y pasamos a casino bonds Primero vamos a intentar clasificar Por el iphone si queda tiempo jugamos casino En vivo, blackjack, ruletita De oro, crazy, monopoly De todo, vale Bien, bien, bien Con dinamita, con dinamita Muchas dinamitas, venga, venga Buenos pagos, muy buenos pagos Muy buenos pagos Solo me da miedo que me mate aquí chat Me da miedo que aquí me mate Me da miedo, dame vida, dame vida Otros pescadores por favor Otros pescadores Bien Otros buenos pagos Hay buenos pagos 7 giros un pescador chat 7 giros un pescador Estamos cerca del profit Estamos cerca del profit Estamos en profit Estamos en profit Venga Un pescador más por favor 6 tiros lo veo muy posible Lo veo muy posible Llegamos a nuestra meta Los 200 dólares llegamos Venga, 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 venga Ahí está Ahí está Tenemos los 200 dólares Ya todo lo que se venga Es ganancia Ojalá Ayúdame a avanzar Suelta el epic win Suelta el epic win El max win Lo que sea Hazlo 3 tiros para un pescador 3 tiros para un pescador 3 tiros para un pescador Por favor Ay, 2 tiros 2 tiros 2 tiros Por lo menos ya sacamos El profit que necesitábamos Pero esto da para más Esto da para mucho más Si sale el pescador dorado Ya casi podrá llegar Con un multiplicador por 2 Ese pescador dorado Eh Venga Por favor Hazte presente Pescador dorado Hazte presente Hazte presente Por favor No nos falles Si no Los pescadores normales También los queremos Haznos superar Esta win Ojo Ojo chat Ojo 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 Uf Pescador dorado Ojo Que lo va a sacar Va, lo va a sacar Uy Sacó el pescador normal Sacó el pescador Es que me emocionó Me emocionó Es tremendo pago Pero ojo 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 Como me emocionó Ese anzuelo Ese anzuelo Me emocionó Estamos obteniendo Una muy buena win Pero esto puede ser tremendo Siete tiros Dos pescadores Siete tiros Dos pescadores Venga Venga Uf Seis tiros Dos pescadores Seis tiros Dos pescadores Sueltelos Sueltelos Muy buenos pagos Acá arriba Acuérdense que si sale El pescador dorado Trae multiplicador Por dos Los sacamos Los sacamos Épico 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 Se pudo Epic win En la nueva Big Bass Y todavía Si nos sale Un pescador Si nos sale Un pescador Tómalo Un pescador Avanzaríamos Al diez por tres Venga 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 Bien Tremendísimo Tremendísimo Esto Ya vamos ganando En el streaming De hoy chat Venga 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 Nada más Pa' que despierten Pa' que despierten Chat Que se viene Lo épico Pa' que despierten Por favor Échamelo 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 Tenemos el diez por tres Tenemos el diez por tres Me cagué Dile Fabián Empezamos el streaming Con quinientos setenta Dólares Tenemos el diez por tres Tenemos el diez por tres Ya despertaron Verdad Ya despertaron Venga Epi win Ayúdenme a sacar El multi chat Se te cebó Estaba en Instagram Dice el tirano No iba solo pa' ti Tirano Gente Esto ya es un Epic win Sería mucho pedir Que saliera Un pescador dorado Con multiplicador Por tres Ojo Seguimos juntando La YouTube Dice Andrés Hombre Imagínense Cuando esto Lo vean En YouTube Imagínense Cuando esto Lo vean En YouTube Muchos dislikes Va a haber En este video Perdón Gente de YouTube Para cuando Sube este video Venga Si viene El diez por diez Si viene El diez por diez O no llega El diez por diez Con el Escriber Ahí Si Cuatro tiros Dos pescadores Cuatro tiros Dos pescadores Es posible O no es posible Tres tiros Dos pescadores Saludos YouTube Gente No ve la crío No ve la crío No ve la crío Solo uno Solo uno Solo uno Solo uno No quiero tocar No quiero contagiar Esto con mi mala suerte Vos no sos Cester Que hiciste con el Gente Se viene lo épico Se viene lo épico No lo quiero tocar Solito Solito Tú solito Tú solito Tú solito Vale Nada más quito esto Esto si lo quito Ahí está En 67 50 Se para Ah no es cierto En 69 Dos tiros ¿No? Dos tiros Último tiro Sale pescador O no sale Sale pescador O no sale Gente Seguimos vivos Seguimos vivos Bienvenido Omar Así el YouTube Gente Primera vez Que llegamos Al 10 por 10 Primera vez Que llegamos Al 10 por 10 Vamos Gente Que pasa Si sale El pescador Dorado Que pasa Si sale El pescador Dorado Por 10 Vamos a ver Vamos a ver En que acaba esto Vamos a ver Un pescador dorado Para aprovecharlo Digo un pescador El que sea Me da igual Cual salga Me da igual Cual salga Un pescador Un pescador Por favor Un pescador Por favor Un pescador Uno Nada más Uno Para aprovechar Ese multiplicador Por 10 150 dolarotes Nada más De ese Ese solito Pagó 100x Solito Pagó El 100x Solito Venga Estamos cerca De los 1000 dólares Tremendo Gente Tremendo 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 Quedan 5 giros Otro pescador Uy Ojalá que se venga Ojalá que se venga Por favor Pescador Imagínense un pescador dorado Con multiplicador Por 10 Por favor Por favor Pescador dorado Con multiplicador Por 10 No manches No me dio nada ¿Para qué me lo pones? ¿Para qué me lo pones? Un cabo 917 dólares Chat 917 Dolarotes Perdón 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 Es que con eso Va a acabar el video En YouTube Con eso Va a acabar el video De feliz Halloween Feliz Halloween A lo mejor Este lo ven como Hasta por enero En YouTube ¿No? Feliz Halloween Vestites Extra Está cerdudo Arbado Que buen modo Y previo Para todos 900 dólares El bono Me costó 150 917.7 Entre 1.5 Multiplicador Por 600 Gente Multiplicador Por 600 Tremendísimo video ¿Veo? ¿Veo? ¿Veo?